Hola, buen amor Por siempre tú lo ves Mi cuerpo se va, y el alma no te toca Yo casi le das, pa' hacerme enloquecer Yo comentaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño, y en ti pensaré Dejaré el corazón y seré con emoción La verdad es que viento, si vivo, pensando que te olvidaré Cuando al fin acabó, me encontró mi mente Y se va la emoción, yo quisiera también tener el tiempo por él Ya no sé que entiendo lo que habría dicho, no sé Es entonces que entiendo que mide la voz cuando acaba el placer Si eres dentro de mi mente, te sigo recordando, recordando Cuando pienso en ti, yo siento que te estoy amando, estoy amando Dígame que el deseo es tu nombre, el que llamo, el que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo A ti a quien amo No sé no sé, ni si eres tú, pero es tal, ya no sé No sé, ni si eres tú, y en ti a quien amo No sé, ni si eres tú, pero es planar No sé, ni si eres tú, pero es planar No sé, tu amor, estoy amando Y no sé, tu amor, lo que sea, tu amor ¡Gracias!